Camuñas es un pequeño municipio de la provincia de Toledo que no alcanza los 2.000 habitantes. Su término municipal linda al sureste con la provincia de Ciudad Real. El río Amarguillo, un afluente del río Cigüela, que a su vez lo es del Guadiana, riega la vega de esta población, situada en una amplia meseta de la vasta mancha castellana. Durante unos días al año, al llegar la festividad del Corpus Christi, se celebra en esta localidad una fiesta de interés turístico nacional que atrae a gente de otras poblaciones cercanas y no tan cercanas. Se trata de los pecados y danzantes de Camuñas, tradición que podría remontarse, según algunas fuentes, a los siglos XVI y XVII, cuando las danzas adoptaron la argumentación de autosacramental. Existe muy poca información escrita sobre el significado del ritual. Tenemos que remontarnos al año 1712, cuando en el Catastro del Marqués de la Ensenada se menciona a la cofradía del Santísimo Sacramento de Camuñas, no siendo hasta el año 1731, cuando aparecen por primera vez en Archivo de Palacio, en el Fondo Infante Don Gabriel, la denominación de danzantes de pecados y danzantes de judíos. Según datos del año 1804, los danzantes portaban sonajas, mientras los pecados no danzaban, sino que corrían dando aullidos. En 1923, por razones o desavenencias políticas, se decide que actúen con alternancia, siendo suspendidos totalmente por la Segunda República en el año 1931. Fue en el año 1939 cuando vuelve a celebrarse, aunque de forma clandestina. En 1948, esta vez por el párroco apoyado por el razobispado, vuelve a suspenderse por la inclusión de la actuación pagana denominada la horca, celebrada por los pecados. Desde 1961, vuelve la actuación año tras año con regularidad, pero el rito de la horca no vuelve a celebrarse en público hasta el año 1984. Estos datos son contrastables, pero dejan puertas abiertas que no explican los orígenes de esta costumbre, no existiendo unanimidad entre las diferentes fuentes. Lo que puede acordarse es que se trata de una interpretación en la que se pone de manifiesto la clásica lucha entre el bien y el mal. Siendo sus orígenes inciertos, ya que ha predominado la transmisión verbal a través de generaciones sobre la forma de proceder en el ritual, es seguro que la identificación de los personajes que intervienen haya ido variando dependiendo de la época de la que hablemos. Obviamente, en la actualidad, en esta lucha escenificada entre el bien y el mal, éste queda representado por el grupo llamado los pecados, representando el llamado los danzantes a las virtudes teologales y cardinales. Esto, claro está, conforme al criterio establecido actualmente sobre la identificación de los personajes en el pasado, habría mucho de lo que hablar. Los pecados visten un traje en el que predomina el rojo y el negro, con caretas, con cuernos, portando en sus manos largas varas. Se cubren con una balona que lleva la cruz de la Orden de San Juan, del castillo de Consuegra, que se encuentra a poca distancia de esta localidad. Entre los danzantes, representan a las virtudes teologales tres personajes. El llamado judío mayor, que representa la fe, el alcalde, la esperanza, y el capitán, la caridad. Las virtudes cardinales, la justicia, que lleva un cordel, la prudencia, la fortaleza, que toca la porra, y el tambor, que representa la templanza, sin olvidarnos del personaje conocido como la madama, que simboliza la gracia. Las calles por las que transcurre la procesión han sido engalanadas por los propios vecinos, con motivos eucarísticos pintados en el suelo y con colchas y mantones bordados en los balcones. En el grupo de los pecados, tres son los personajes más destacados, que representan a los tres enemigos del alma, el llamado la correa, que representa al mundo, el pecado mayor, con su máscara de cerdo, que representa al demonio, y la pecadilla, que representa a la carne, y que es el único de los pecados, que incorpora en su atuendo un pantalón blanco, con cascabeles en las rodillas, al igual que los danzantes, seguramente, con la intención de confundir a las gentes, haciéndose pasar por virtuoso. Este papel corresponde al cofrade de más edad, quien es, a la vez, el jefe del grupo, en el que también están incluidos los siete pecados capitales. Disparos de pólvora, aullidos, el sonido de sus varas al arrastrarlas por el suelo, y sus frenéticas carreras por algunas calles, no dejan lugar a dudas sobre su identidad. Todo ese repertorio gestual, no son sino signos de rebeldía ante la fuerza de Dios, representada por los danzantes, que intenta y conseguirá el arrepentimiento y conversión de estas almas pérdicas. Ante la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, los pecados quedan fuera del templo durante la misa, aullando, realizando disparos de pólvora y arrastrando sonoramente por el suelo las varas, profusamente adornadas, que portan. Los danzantes tejen el cordón, bailando al ritmo que marcan sus instrumentos, produciéndose el inevitable enfrentamiento entre los danzantes y los pecados que, por supuesto, dado el carácter de autosacramental de esta tradición, caen humillados con arrepentimiento. Se producen durante la fiesta muchos más acontecimientos que los aquí narrados, pero exceden el propósito de este audiovisual en el que tan solo se pretende realizar un acercamiento a esta festividad, que se ha convertido en símbolo de una localidad manchega, que bien merece ser protegida, estudiada y, sobre todo, vivida. ¡Gracias!